Queremos en primer lugar decirles que se puso en práctica todos los preparativos que se hicieron prácticamente desde comienzos del mes de marzo con respecto a tener organizado todo el dispositivo nacional para atender cualquier situación que se presentara durante el periodo de verano pero con más énfasis en el periodo de Semana Santa. Los puestos de mando que se establecieron a nivel regional para cubrir toda la costa del Pacífico y el Caribe funcionaron durante los ocho días a partir del sábado de ramo. Mantuvimos comunicación con todos los puestos de mando a nivel nacional permanentemente las 24 horas para estar atentos a cualquier situación que se presentara. Creo que debemos dar gracias a Dios que la naturaleza nos trató bastante bien durante este periodo y aparte de los fuertes calores pues muy propios de la época en general tuvimos una Semana Santa desde el punto de vista del ambiente y la naturaleza bastante tranquilo. Los planes funcionaron, fueron exitosos en el sentido de que se logró menos fallecidos por accidentes de tránsito, menos abogados, se logró dar atención rápida a incendios que se dieron especialmente de carácter forestal y estuvimos atentos a situaciones que pudieron haber terminado en afectaciones, por ejemplo, lo del derrame de asfalto, etc. Que con esa labor preventiva con que debemos como sistema estar permanentemente atento a las circunstancias como nos lo ha orientado nuestro Presidente y la compañera Rosario, creemos que se han logrado estos resultados. No quisiéramos terminar sin reiterar a nuestra población que es muy importante que sigamos valorando la vida, sigamos haciendo esfuerzos para que nuestros hábitos, nuestras costumbres no nos pongan en riesgo. Especialmente queremos hacer un llamado a que seamos prudentes con el consumo del alcohol, ya sea cuando estamos divirtiéndonos en una piscina, cuando vayamos a atravesar un río, cuando tomemos la dirección, la conducción de un vehículo, porque recordemos que la vida es lo más preciado. Especialmente cuando tomamos un vehículo, no solamente colocamos en riesgo nuestra vida, sino también la vida de otras personas. Queremos felicitar a esos casi 3 millones de personas que se movilizaron, que guardaron las medidas que hemos venido recomendando. Queremos felicitar a esas familias que estuvieron en lugares como el Trapiche, donde siempre hemos tenido accidentes, y este año podemos decir con orgullo que no hubo ningún fallecido. Queremos agradecer a todos aquellos y aquellas miembros de las brigadas comunitarias que estuvieron en muchos balnearios, como en los balnearios de León, donde inclusive se rescataron familias enteras que habían sido arrastradas por las corrientes marinas. Creemos que este sentido de solidaridad es muy importante que lo sigamos manteniendo, que lo cultivemos, porque ahí está el éxito a través del cual todos juntos vamos a lograr evitar que hayan daños humanos innecesarios.